hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de draco hobby center el día de hoy vamos a estar destapando una cajita de doctor who bueno doctor realmente no es como mi serie de televisión favorita sin embargo pues si debemos aceptar que es una colección que por lo tanto por los commander como por el resto de las cartas que vienen es una expansión que puede llegar a tener un muy buen value a lo largo del tiempo porque es la primera vez en mucho tiempo que vamos a tener cierto tipo de cartas que no se han impreso hace muchísimo muchísimo pues hace muchísimas colecciones desde las droglands en adelante entonces pues nada vamos a arrancar con él con el destape es un producto que tuvo un print muy cortico se basa pues digamos que en cartas que solamente son legales en commander o en legacy y pues en muchas otras reimpresiones tenemos reimpresiones de verdad muy 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 interesantes como la que ojalá empecemos a ver cuando empecemos a destapar la cajita bueno y arrancamos entonces con es una caja de 12 gustos caja de coleccionista de 12 gustos mejor que pues digamos que tiene un muy buen value en comparación a otras colecciones que hemos tenido con cajas de coleccionista únicamente 4 en realidad las cartas que vienen aquí con los artes de doctor su pues no es algo que personalmente vaya a disfrutar mucho como por ejemplo mutante ni idea de qué es pero pues vamos a ver que si hay pues vienen doctores de la gente que es un poquito más fanática va a disfrutar mucho de esto sobre todo porque tiene el arte de de la serie no son igual al arte de la serie pero yo estoy interesado en cosas más bien como esta entonces el haunted rich que es una carta de que en este momento incluso están estándar que entra enderezadas y contra las dos o más tierras entonces ah bueno y ven y vienen muchas muchas cartas en este search foil que lo vimos por primera vez como en el señor de los anillos en las en los box topper que venían con un arte especial en muchas por ejemplo miraron un river of tears en search foil pandórica de ten doctor y de 7 doctor y pues un alien reino pues hay gente que sí pues digamos que disfruta mucho de de la serie y va a encontrarle como un poquito más bien amor al tema yo realmente casi no conozco nada doctor pero pues se me hace interesante que todos los seniors billón porque pues nos dan la oportunidad hay mucha crítica acerca de esto pero pues hay muchas personas a las que de verdad les gusta en la serie y disfrutan de este tipo de colecciones en las cuales pueden interactuar con sus personajes entonces pues digamos que no son colecciones para todo el mundo y pues ese tipo de cosas pues digamos que no es tan mal mucha gente que la crítica ha sido muy dura pero por ejemplo miren esto la primera vez que tenemos droglands bordarles paga uno y agrega verde o azul y la pagas uno y las sacrificas y robas una carta de ir a destines tracks primer frame no es nada muy bien y de quinta y hay un alien en social me gusta porque parece un más melo entonces pues digamos que la intención de este tipo de colecciones es como que las personas que les gusta andar en el universe billón para que como que les gustan otro tipo de series entonces pues también tengan la oportunidad de jugar con sus personajes favoritos interesante por ejemplo el universe billón que vamos a ver en ixalan con jurassic park que creo que es una franquicia que a todos nos gusta entonces pues vamos a disfrutarlo un poquito más sin embargo en esta colección puntualmente catacombs dragon's cold summit search foil un search for tomorrow en esta colección por lo menos si hay algo muy chévere y es que tenemos reimpresiones de cartas que nos veíamos desde hace muchísimo tiempo como por ejemplo el snuff out el snuff out no sé si antes existía foil entonces pues muy chévere as foretold ahora que viene en rara un talismán hay que tener mucho cuidado con los nombres de las cartas porque en realidad pues por los artes no creo que sea tan fácil reconocerlas la cascada también no es lowland fire islet search borderless foil muy bien esta es de las cartas costosas que tiene la colección de 12 doctor una carta como de 60 dólares si no estoy mal 50 dólares tal vez entonces pues en realidad existe el value sobre sobre la expansión hay muchos de hecho hay commanders que traen pues las droglands entonces pues tampoco está mal conseguir las droglands porque pues son cartas que ya no vamos a conseguir earth doctor les digo pues yo no seguía la serie no creo que me emociona más destapar cartas que de de magic que que la nostalgia eso es un poco triste una creeping tar pit es un poco triste porque pues hay costos muy interesantes esta expansión fue muy polémica por eso de hecho fue una de las razones por las cuales trollantauta tal vez decidió no seguir con el producto de magic ya le dieron respuesta a eso fue como pues en realidad su fuerte no era el magic y no está pasando también tampoco por un buen momento entonces como que no no les extraño mucho a no nos extraño mucho a las personas es un tema ahí más político que cualquier otra cosa pero si es verdad que tenemos muchísimos muchísimos artes diferentes y que eso manejándolo en un stock de cartas puede ser demasiado complejo sobre todo para las empresas que de verdad controlan el pues no controlan sino como que son la imagen de los precios en el mercado secundario el doctor un sold ring un templo del misterio dragon school summit the nine doctors si mal me salió mira foil borderless foil borderless search foil petit pools twin supone a time y de 12 doctor search foil entonces pues les decía que tiene demasiada como se pudieron dar cuenta y con el nine doctor hay demasiados artes diferentes porque cada arte puede salir normal foil search foil borderless borderless foil a ver un poco ya ha pasado horizon canopy muy bien otra droland un templo de la epifanía game trail las tierritas es algo muy interesante fracture identity esto no lo habíamos visto en borderless creo un farewell borderless foil muy bien un exotic orchard borderless search foil creeping tarpid search foil fugitive doctor entonces ah bueno y de esta colección por lo menos yo estoy buscando algo particular y es un instantáneo que vale dos manas uno blanco uno incoloro y nos permite le da hex por fin destructible a las criaturas que controlamos no podemos perder el juego los oponentes no pueden ganar el juego un explorer esta es una de las cartas más bonitas tiene un arte muy lindo es un arte como de van Gogh war room sundown pass incluso están estándar suelen simulacrum no sé si es muy distinto para el resto creeping tarpid the war doctor y thirteen doctor entonces eso sí genera un problema sobre sobre las cadenas grandes de de cartas o sea que se dedican a a destapar y vender porque pues manejar un inventario de ese tamaño es muy complicado sobre todo estar actualizando los precios algo interesante es que si ven esta esta colección en los sobres de coleccionista tiene demasiadas raras por sobre pues la expansión casi no tiene common sin commons entonces es muy 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 chévere que pues uno encuentre tantas cartas raras tiene mucha oportunidad de recuperar el costo del sobre y pues el último sobrecito first doctor templo de la malicia un pacto exile face of boo the flocks the curse of consens the serve beach the end of drums the track creeping tarpid the face of bow the snarl the seven doctor the nine doctor and the second doctor pues no salió en el instantáneo que estábamos buscando sin embargo salieron varias drawlands eso digamos que siempre es bueno para recuperar algo del value de la caja en realidad no es que el producto sea malo o sea bueno hay producto para diferentes tipos de de clientes si a ti te gusta más doctor who que otro tipo de franquicias pues vas a disfrutar mucho más de este tipo de producto lo que hay que ver es que si pues digamos que hay empresas para las cuales es mucho más difícil estar alimentando esto bueno esto fue todo lo que teníamos por hoy no queríamos dejar pasar doctor who sin mostrarles un poco de cómo viene el producto sin mostrarles un poco de las cartas y de lo que se pueden encontrar en una colección como esta entonces pues nada nos vemos en la tienda chao chao